Música 300 niños acudían a la Diputación de Pontevedra de nueve colegios diferentes para explicar nueve proyectos, también diferentes proyectos que ellos idearon en la escuela y que son capaces de trasladar a la realidad, ojo, para temas bien interesantes, para pagarse la excursión de fin de curso, por ejemplo, o para invertir en ONG. Fue como un juego, pero después se pusieron las cosas serias, empezamos a presentar todas las cosas y ahí ya fuimos avanzando poquito a poquito y de ahí surgió ESCO. MSC, Magariño Sociedad de Cooperativa, una cooperativa que se va a dedicar a vender productos en el mercado totalmente hechos a mano, con algunos, en plan tres o cuatro, reciclados, y con ese dinero un porcentaje posiblemente más del 25%, donarlo a una ONG y no sabemos cuál. Y después el otro porcentaje va a ser para recuperar la capital invertida y lo que quede para excursión de fin de curso o fiesta compartida. Vamos a hacer una cooperativa llamada la CAT, que es cooperar, ayudar y trabajar, que intentaremos hacer distintos productos con material reciclado, efectos por alumnado, que después venderemos en un mercado local de Cambados, que es nuestro pueblo, para así ganar un poco de dinero y poder destinar las nuestras ganancias o repartirlas entre todos los socios que hay en nuestra clase, o utilizarlo para un asiento social o para una excursión de fin de curso. Bueno, ahí los tenemos, o te tenemos, Carmela, saludando a esos niños que, como decíamos, se subían al estrado e iban presentando sus proyectos. Hablabas de ecología, de medio ambiente, sobre todo pensaban muy mucho en qué recursos eran los que debían utilizar, porque no solamente están pensando en el presente de su empresa, que es lo que están pensando, sino que ellos también piensan en el futuro, que es algo que a lo mejor no hacemos nosotros y ojalá les dure, ¿no? Que sí, sí. Bueno, de hecho, había uno de los proyectos que se presentaron que tenían todo el marketing desarrollado, diversidad de productos, cada uno de ellos además tenía un nombre que era muy atractivo, tenían la publicidad pensada y algunos de ellos incluso allí nos los querían vender, ¿no? Y hacían allí el merchandising que a mí me sorprendió mucho. Y pensaban que eso se convirtiera en una vía de financiación, pues para muchas actividades que se realizaban en sus centros, no solamente para viajes de fin de curso, sino para compra de materia. Es decir, que habían descubierto que con este proyecto podían desarrollar algo que les permitiera financiar muchas actividades escolares. Entiendo también que según el colegio, por cierto, algunos del área metropolitana de Vigo, para aquellos espectadores que nos estén viendo, por ejemplo, desde Redondela, Cangas o incluso de aquí de Vigo, en particular de Teis, hay colegios de esta zona. Yo doy fe de que a mí me dieron tarjetas con códigos QR, ojo, a las nuevas tecnologías, para que pudiéramos entrar directamente en la página web, ver los productos y poder comprarlos ya, porque decía, los proyectos entiendo que están todavía a un nivel avanzado de forma diferente, ¿no? Hay colegios que ya efectivamente tienen sus productos a la venta, otros que todavía están con ese proyecto iniciándose, pero sé que la segunda parte de Poemprende en la Escola va a ser totalmente real y vamos a poder tener un contacto real con esos niños, y esos niños van a tener contacto real con los espacios habituales del mundo de los negocios en Galicia, ¿no? Y en Pontevedra. Exactamente, ¿no? Muchos de ellos van a ir, una vez que estén ya todos los productos, productos desarrollados, todo lo que necesita un producto que tiene que ver con la publicidad, que tiene que ver con el marketing, que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con el modelo de ventas, van a ir a un mercado y van a participar activamente en ese mercado. Espectacular, el proyecto a mí me gusta particularmente, pero después de vivir en directo con aquellos niños, todo lo que habían hecho, es que ahora ya no me gusta, me apasiona, ¿no? Esa es la entrega del CIF, lo que veíamos, ¿no? La entrega, claro. Ojo, es que es todo realmente oficial, no oficioso. Es que hay que cumplir con la ley, ¿no? Ellos tienen que saber también que tú cuando montas una empresa, también hay unos procedimientos administrativos que has de seguir, que tienes que tener un CIF, que tienes unas obligaciones legales que hay que cumplimentar. Por lo tanto, realmente están montando una empresa de verdad, ¿no? Bueno, pues ahí los vemos y ahora sí. Vamos a escuchar también a los más pequeños, vamos a escuchar lo que aprendieron, porque hablaba la presidenta de la Diputación de que en la mayor parte de los casos se han montado cooperativas y es que de cooperación se ha hablado mucho, porque lejos de lo que puede creerse, seguramente a nuestra edad pensamos en emprender, en montar una empresa para crear negocio, pero para ganar dinero. Y ellos no solo piensan en eso, también piensan en los demás. Las finanzas, sobre todo. Trabajar juntos y tener mucha creatividad y saber cómo funciona una empresa, como en clase. A ayudar a la gente, ser solidarios, porque hemos aprendido a conocer más sitios y ver los problemas que tiene la gente y a ayudarlas más. Que es muy difícil organizarse entre tantas personas para hacer un proyecto en común. Pues aprendimos a ser solidarios, a ponerlos en la piel de los demás y a sentir lo que otros sienten. Es como descubrir algo nuevo en el mundo. A trabajar en grupo, a consensuar, a respetarnos. Nos aprendimos un montón sobre ser solidarios, porque ayudar a la gente es algo que te hace ser mejor persona. A cooperar, a trabajar. Que es mucho más divertido que hacerlo individualmente. Y trabajar en equipo y saber tomar decisiones. Y conocer muchísimo mejor a las personas con las que trabajas. Que se puede cooperar con la empresa, que los niños pueden hacer más que los mayores algunas veces. Siempre nos han educado para ser funcionarios, para una oposición. O para trabajar por cuenta ajena en un trabajo de toda la vida, de ocho horas, en un mismo lugar. Y el mundo ha cambiado. Y nosotros tenemos que hacer que la escuela entre ese mundo diferente en la educación. Para que las mentes de nuestros niños estén adaptadas a los cambios. Y sean capaces de crear y de emprender. Y esa cultura emprendedora es fundamental. Y eso es el objetivo que persigue. Pero si además de eso, pues logramos que sean niños que son capaces de acordar, de relacionarse, de consensuar. Que lo decían ellos con ese vocabulario tan maravilloso. Que parecían profesores de económicas. De verdad que yo estaba muy asombrada. Y luego la felicidad que les producía este trabajo que tanto los va a educar. Que en él reciclamos los materiales usados para ver si yo podemos dar una segunda vida. Vixemos derechos e deberes por consenso. Un ejemplo de un derecho es participar todos e todas. Un ejemplo de deber es trabajar bien en equipo. Con cada producto averiguamos yo prezo. Partindo do custo, sumando yo horas de trabajo, originalidades, etc. Mediante una fórmula que inventamos nos. Despois, con esos objetos, servirnos para hacer un catálogo. Onde empezamos a hacer un estudo de traballo. Bueno, un estudo de mercado. Para saber como vais a ir a mercar a xente da zona. Tenemos imágenes de una visita que realizaron también entre medias de esas presentaciones. Muchos de ellos quedaron impresionados. Además teníamos allí a la diputada Montse Magallanes. Qué tremendo. Cómo les explicaba con qué facilidad lo hacían. Lo que hacíais los diputados provinciales de la Diputación de Pontevedra. Y los sorprendidos que quedaban los niños de una institución que en muchos casos desconocían. Sí, nosotros lo dijimos cuando llegamos a la Diputación. Que nosotros queríamos abrir las puertas y las ventanas para que la gente entrara y para que la gente conociera. Las administraciones públicas son de todos. Unos gobernamos porque la gente nos vota y somos sus representantes. Pero son de todos. Y que los niños desde muy pequeños las conozcan, se familiaricen. Entiendan que allí hay gente que trabaja por el interés general, por el bien común que es. Las actividades que realizan. Pues yo creo que es muy importante. Y que vean cómo hay un montón de gente trabajando. Cómo son los despachos. Cómo es el propio Pazo. Que la verdad es que es un edificio muy bonito. Yo creo que es de los edificios civiles más bonitos de Galicia. Que conozcan con esa naturalidad. Y que sea normal entrar a las administraciones. Que son sitios abiertos y no sitios cerrados. Entrar al despacho de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, como nos vemos ahora. Ahí yo estaba recibiendo. Y la verdad es que ya me sorprendieron desde el primer momento. Porque eran muy naturales unos niños que aparte tenían un comportamiento exquisito. La verdad. Muy espontáneos. Pero con un... Ni educados. Se notaba niños que sabían estar en los espacios. Y yo estoy de verdad. Es de las cosas más bonitas que me ha pasado en la Diputación de Pontevedra. Este día con los 300 alumnos de esos nueve colegios de la provincia. Bueno, pues ahí los vemos. Ellos lo pasaron realmente bien. Hay una foto del grupo después que hacían... Está dentro. Otra que hacían fuera. En los exteriores de la Diputación de Pontevedra. Y un huele también a la organización que tenéis de los trabajadores provinciales. Porque ahí donde los veían ustedes andar por los pasillos eran 150 niños de cada tanda. El ruido de ambiente es el que había efectivamente. Iban con sus profes acompañados. Pero lo cierto es que pudieron realizar la visita. Y nosotros, los medios de comunicación con ellos, pues de una forma totalmente tranquila, pausada y sobre todo aprendiendo mucho. No solo de economía, como decíamos, sino también durante la visita de la Diputación. Carmela, como ves, yo también quedé encantada de... Bueno, los niños a veces nos pierden, es lo que tiene. Pero de esa presentación y de ver que hay proyectos que sí que avanzan, de proyectos que se realizan y sobre todo que dan resultados como es este caso. Así que ya espero que nos aviséis a la Radio Vigo y a Localia Vigo cuando esa segunda parte del proyecto se ponga en marcha y podamos ir a ese gran mercado a que nos atraquen, literalmente. Porque si antes en la Diputación nos daban tarjetas con códigos QR, seguro que salimos con bolsas llenas de productos o servicios pensados e ideados por estos jóvenes. Seguro que sí. Y luego Radio Vigo y Localia participarán, sin duda. Y seguro que va a ser maravilloso, ¿no? Ver cuando ya tengan todo montado. Radio Vigo y Localia.